Yo voy a casarme vestida de blanco y en la iglesia un banco quiero reservar Para que tú vengas como un invitado y bien a tu lado me mires pasar Vas a darte cuenta que esta mujercita va llena de dicha camino al altar Del brazo de un hombre que me da su nombre tú me lo negaste te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco pa' dolerte tanto te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cuánto te arrepentirás Cuando pase el tiempo cuando me recuerdes cuando por las noches sientas soledad Llorarás bajito llorarás por dentro guardando apariencias queriendo ocultar Y será muy tarde ya no habrá regreso esta misma noche me vas a perder Del brazo de un hombre que me da su nombre tú me lo negaste y te va a doler Yo voy a casarme vestida de blanco pa' dolerte tanto te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cuánto te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cuánto te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco pa' dolerte tanto te arrepentirás Te arrepentirás, yo voy a casarme Tú, nadie es como tú En el mundo no hay, nadie igual como tú Tú, eres todo un amor, eres una canción que jamás morirá Eres tú, tú eres el mar que canta, tú eres el sol que brilla En la playa más linda Tú, nadie es como tú En el mundo no hay, nadie igual como tú Nunca en toda mi vida he visto otra gente más buena que tú Esa sonrisa que tienes hace que mi cielo se vuelva más azul Jamás lo encontraré Jamás lo encontraré Tú eres el mar que canta Tú eres el sol que brilla En la playa más linda Jamás lo encontraré 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 Y aunque yo quiera buscarlo Jamás lo encontraré Y aunque yo quiera buscarlo Jamás lo encontraré Nunca volverás paloma Triste está el palomar Solito quedó el palomón Ahogándose entre sollozo Pues ya no puede volar Pobrecito del palomón Cansado está de sufrir Y mirando para el cielo A Dios le pide su muerte Que así no quiere vivir En llorar En llorar En llorar En llorar Desde que te fuiste Se le fue el palomón Por llorar Por llorar Por llorar Por llorar Ya no puede ver Ni puede volar Si acerca su muerte Está bonitando De tanto esperar Morirá 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 el palomo Porque así es la muerte Cuando hay soledad Mirar hacia el cielo Te verá volando Te dará las gracias Por esos recuerdos Y al cruzar las alas Que te cobijaron Ahora ahogarán sus sueños Que no despertaron En llorar En llorar En llorar Desde que te fuiste Se le fue el palomón Por llorar Por llorar Por llorar Ya no puede ver Ni puede volar Se acerca su muerte Está bonitando De tanto esperar Morirá 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 El palomo Porque así es la muerte Cuando hay soledad Mirar hacia el cielo Te verá volando Te dará las gracias Por esos recuerdos Y al cruzar las alas Que te cobijaron Ahogarán sus sueños Que no despertaron Que no despertaron Tú querías que te dejara de querer, y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Qué ingrato que después de haberte dado, lo más bello de mi vida Hoy no quieras saber más de mí, yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente, fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tienes, otro amor lo gozará, sabrá Dios quién Qué buena suerte, que lo disfruté, que lo aproveché Pero no me pidan que te vayas a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvides Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente, fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tienes, otro amor lo gozará, sabrá Dios quién Qué buena suerte Qué buena suerte, que lo disfruté, que lo aproveché Pero no me pidan que te vayas a olvidar Es imposible Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo voy a casarme, vestida de blanco Y en la iglesia Y en la iglesia un banco, quiero reservar Para que tú vengas, como un invitado Y bien a tu lado, me mires pasar Vas a darte cuenta, que esta mujercita Va llena de dicha, camino al altar Del brazo de un hombre, que me da su nombre Tú me lo negaste Tú me lo negaste, te arrepentirás Yo voy a casarme, vestida de blanco Pa' dolerte tanto, te arrepentirás Yo voy a casarme, vestida de blanco Y no sabes cuánto, te arrepentirás Cuando pase el tiempo, cuando me recuerdes Cuando por las noches, sientas soledad Llorarás bajito, llorarás por dentro Guardando apariencias, queriendo ocultar Y será muy tarde, ya no habrá regreso Esta misma noche, me vas a perder Del brazo de un hombre, que me da su nombre Tú me lo negaste, y te va a doler Yo voy a casarme, vestida de blanco Pa' dolerte tanto, te arrepentirás Yo voy a casarme, vestida de blanco Y no sabes cuánto, te arrepentirás Yo voy a casarme, vestida de blanco Pa' dolerte tanto, te arrepentirás Yo voy a casarme, vestida de blanco Y no sabes cuánto, te arrepentirás Yo voy a casarme, vestida de blanco Y no sabes cuánto, te arrepentirás Yo voy a casarme, vestida de blanco Tú, nadie es como tú Nadie es como tú En el mundo no hay Nadie igual como tú Como tú Tú, eres todo un amor Eres una canción Eres una canción Que jamás morirá Eres tú Tú, eres el mar que canta Tú, eres el sol que brilla En la playa más linda Tú, nadie es como tú Nadie es como tú En el mundo no hay Nadie igual como tú Como tú Nunca en toda mi vida Nunca en toda mi vida He visto otra gente Más buena que tú Esa sonrisa que tienes Hace que mi cielo Se vuelva más azul Jamás lo encontraré Jamás lo encontraré Jamás lo encontraré Tú, eres el mar que canta 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 Jamás me encontraré 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 Y aunque yo quiera buscarlo Jamás me encontraré Y aunque yo quiera buscarlo Nunca volverás paloma, triste está el palomar Solito quedó el palomón, ahogándose entre sollozo Pues ya no puede volar Pobrecito del palomón, cansado está de sufrir Y mirando para el cielo, a Dios le pide su muerte Que así no quiere vivir En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste se le fue el palomón por llorar Por llorar, por llorar, por llorar Ya no puede ver, ni puede volar Se acerca su muerte, está bonitando de tanto esperar Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad Mirará hacia el cielo, te verá volando Te dará las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te cobijaron Ahogarán sus sueños que no despertaron En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste se le fue el palomón por llorar Por llorar, por llorar, por llorar Ya no puede ver, ni puede volar Se acerca su muerte, está bonitando de tanto esperar Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad Mirará hacia el cielo, te verá volando Te dará las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te cobijaron Ahogarán sus sueños Que no despertaron Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras Llorando por ti Qué ingrato Que después de haberte dado Lo más bello Lo más bello de mi vida Hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tienes Otro amor Otro amor lo gozará Sabrá Dios quién Qué buena suerte Que lo disfrute Que lo aproveche Pero no me pido Pero no me pido Al que te vaya a olvidar Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvide A que te olvide Fue tan poco tu cariño Fue tan poco tu cariño para mí Pero no me pido Pero no me pido Pero no me pido Que te vaya a olvidar Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo voy a casarme Vestida de blanco Y en la iglesia Y en la iglesia un banco Quiero reservar Para que tú vengas Como un invitado Y bien a tu lado Me mires pasar Vas a darte cuenta Que esta mujercita Va llena de dicha Camino al altar Del brazo de un hombre Que me da su nombre Tú me lo negaste Te arrepentirás Te arrepentirás Yo voy a casarme Vestida de blanco Pa' dolerte tanto Te arrepentirás Yo voy a casarme Vestida de blanco Vestida de blanco Y no sabes cuánto Te arrepentirás Te arrepentirás Cuando pase el tiempo Cuando me recuerdes Cuando por las noches Sientas soledad Llorarás Llorarás Bajito Llorarás Por dentro Guardando apariencias Queriendo ocultar Y será muy tarde Ya no habrá regreso Esta misma noche Me vas a perder Del brazo de un hombre Que me da su nombre Tú me lo negaste Tú me lo negaste Y te va a doler Yo voy a casarme Vestida de blanco Va a dolerte tanto Te arrepentirás Yo voy a casarme Vestida de blanco Y no sabes cuánto Te arrepentirás Yo voy a casarme Vestida de blanco Yo voy a casarme Vestida de blanco Y no sabes cuánto Te arrepentirás Te arrepentirás Yo voy a casarme Te arrepentirás 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 Como tú, tú eres todo un amor, eres una canción que jamás morirá, eres tú, tú eres el mar que canta, tú eres el sol que brilla en la playa más linda. Tú, nadie es como tú, en el mundo no hay nadie igual como tú, como tú, nunca en toda mi vida he visto otra gente más buena que tú. Esa sonrisa que tienes hace que mi cielo se vuelva más azul. En la playa más linda. Jamás lo encontraré. 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 Jamás te encontraré Jamás te encontraré Y aunque yo quiera buscarlo Jamás te encontraré Y aunque yo quiera buscarlo Nunca volverás paloma Triste está el palomar Solito quedó el palomar Ahogándose en un cresollozo Pues ya no puede volar Pobrecito del palomar Cansado está de sufrir Y mirando para el cielo A Dios le pide su muerte Que así no quiere vivir En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste Se le fue el palomo en Puro Llorar Por llorar, por llorar, por llorar Ya no puede ver Ni puede volar Si acerca su muerte Está agonizando de tanto esperar Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo Porque así es la muerte Cuando hay soledad Morirá, morirá Mirar hacia el cielo Te verá volando Te dará las gracias Por esos recuerdos Y al cruzar las alas Que te cobijaron Ahogarán sus sueños Que no despertaron En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste Se le fue el palomo en Puro Llorar Por llorar, por llorar Por llorar, por llorar Ya no puede ver Ni puede volar Se acerca su muerte Está agonizando de tanto esperar Morirá, morirá Morirá, morirá 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 el palomo Porque así es la muerte Cuando hay soledad Mirar hacia el cielo Te verá volando Te dará las gracias Por esos recuerdos Y al cruzar las alas Que te cobijaron Ahogarán sus sueños Que no despertaron Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme Las noches enteras Llorando por ti Qué ingrato Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida Hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene Otro amor lo gozará Sabrá Dios quién Qué buena suerte Qué buena suerte Que lo disfruté Que lo aproveché Pero no me pidas Que te vaya a olvidar Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene Que ahora el que tiene Otro amor lo gozará Sabrá Dios quién Qué buena suerte Que lo disfrutes Que lo aproveché Pero no me pidas Que te vaya a olvidar Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo voy a casarme Vestida de blanco Y en la iglesia Y en la iglesia un banco Quiero reservar Para que tú vengas Como un invitado Y bien a tu lado Me mires pasar Vas a darte cuenta Que esta mujercita Va llena de dicha Camino al altar Del brazo de un hombre Que me da su nombre Tú me lo negaste Te arrepentirás Te arrepentirás Yo voy a casarme Vestida de blanco Y no sabes cuánto Te arrepentirás Te arrepentirás Cuando pase el tiempo Cuando me recuerdes Cuando por las noches Sientas soledad Llorarás Llorarás bajito Llorarás por dentro Guardando apariencias Queriendo ocultar Y será muy tarde Ya no habrá regreso Esta misma noche Me vas a perder Del brazo Del brazo de un hombre Que me da su nombre Tú me lo negaste Y te va a doler Yo voy a casarme Vestida de blanco Va a molerte tanto Te arrepentirás Yo voy a casarme Vestida de blanco Y no sabes cuánto Te arrepentirás Yo voy a casarme Vestida de blanco Va a dolerte tanto Te arrepentirás Yo voy a casarme Vestida de blanco Y no sabes cuánto Te arrepentirás Yo voy a casarme Tú Nadie es como tú En el mundo no hay Nadie es como tú Como tú Tú Eres todo un amor Eres una canción Que jamás morirá Eres tú Tú eres el mar que canta Tú eres el sol Tú eres el sol que brilla En la playa más linda Tú Nadie es como tú En el mundo no hay En el mundo no hay Nadie igual como tú Como tú Nunca en toda mi vida He visto otra gente Más buena que tú Esa sonrisa que tienes Hace que mi cielo se vuelva más azul Jamás lo encontraré 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 Aunque yo quiera buscar nunca más No, 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 no Nunca volverás, paloma Triste está el palomar Solito quedó el palomar Ahogándose en un cresollo Pues ya no puede volar Pobrecito del palomar Cansado está de sufrir Y mirando para el cielo A Dios le pide su muerte Que así no quiere vivir En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste se le fue el palomar Por llorar, por llorar Por llorar, por llorar Ya no puede ver Ni puede volar Se acerca su muerte Está agonizando de tanto esperar Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo Porque así es la muerte cuando hay soledad Mirarás hacia el cielo Te verás volando Te darás las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te cobijaron Ahogarán, ahogarán sus sueños Que no despertaron En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste se le fue el palomo Por llorar, en llorar, en llorar Por llorar, por llorar Por llorar, por llorar Ya no puede ver Ni puede volar Se acerca su muerte Se acerca su muerte Está agonizando de tanto esperar Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo Porque así es la muerte cuando hay soledad Mirarás hacia el cielo Te verás volando Te darás las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te cobijaron Ahogarán sus sueños Que no despertaron ¡Gracias! 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 Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras Llorando por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!